...mega rave, live at Ponaeri y lo hacemos de una manera de lujo, con disyokies venidos desde el extranjero que además son de lo mejorcito en lo que a hardcore se refiere. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a MC Rufián, Paul Elstak y Scott Brown. Bueno, a Paul Elstak y a MC Rufián, ya los conocéis, ya han estado aquí, son de Holanda. De todas maneras, os voy a preguntar qué opinan del público español, a ver si quedan bien. What do you think about the Spanish audience? The hardcore Spanish audience are the best, they are the real hardcore champions. Dice que son los campeones del hardcore, la gente española, sé que ya sabéis, yo creo que merece un aplauso, ¿no? Pero hemos hecho bien la pelota. Y aquí tenemos a un chico que se enfada mucho porque normalmente dicen que es inglés y no es inglés. Hoy iba a venir con la falda escocesa, pero se la ha dejado en casa. Él es Scott Brown, viene desde Escocia. What's the best thing in Scotland? Whisky. Dice que lo mejor de Escocia es el whisky. Esperemos que la música también. Ellos son MC Rufián, Scott Brown y Paul Elstak. You are my first and worst love. And so it only could go wrong. But ain't that's just the way you mind. Ain't sure. I just wanted to let you know. Doing this isn't here in Spain. It is my man DJ Paul and Scott Brown. Off for MC. The rock for them rough MC. We're doing this. Arriba, las manos. Bominé drums. Come on. Bominé drums. Bominé drums. Bominé drums. Bominé drums. Say what, say what, say what. Bominé drums. And wakin' up the dead. Bominé drums. Bominé drums. And wakin' up the dead. World secret service. Got prices on our heads. For bominé drums and wakin' up the dead. Eardrums. Bominé drums. Bominé drums. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. After chaos, The real champion shall prevail Now I need to ask each and every one of y'all to put your hands high up in the air Put your hands in the air Put your hands in the air, I'll keep him there Are you the champions? Champions! Come on What we do, right? Waking up the dead The real champions! Grants! What? 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 Huh? Hey bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! These people's got it going on, these people's got it going on DJ Paul, Scott Brown and the Ruffin' and Ruff, your music I see ya